Muy buenos días, amigos del Evidente. Gracias por esperar. Academia Superior de Medicina Tradicional China está impartiendo cursos profesionales a distancia. Los que están interesados en participar en dicho curso, por favor, póngase en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp. 34609173549 Nuestro correo acupuntura.seve.com Si usted tiene un amigo, un familiar, un amigo, un enemigo, un vecino que está enfermo, por favor, dígale a esa persona que se ponga en contacto con nosotros para nosotros colaborar con su patología. Nosotros podemos decirle los puntos que puede ir donde un acupuntor, los alimentos que puede comer para beneficiar y llevar una mejor vida con su patología. Seguimos con el programa, señores. Hemos venido para quedarnos. Próximamente vamos a tener más de 4.000 vídeos. Hoy viernes. Hoy viernes, próximamente, vamos a tener más de 4.000 vídeos. Gracias a ustedes que hacen posible que este programa se siga transmitiendo todos los días. Aquí dice que hay una persona que está sufriendo dolor precordial y quiere saber los puntos que nosotros podemos recomendarle. Esta persona es de Uruguay. Otro mensaje dice, Maestro Severino, tengo un paciente que está sufriendo dolor torácico lateral y quiere saber los puntos que usted nos puede recomendar. Bien, te vamos a recomendar el 7 de corazón. Con semen, 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 que es este que está aquí, míralo ahí, en ambos lados, en ambos lados, combinado con el 36 de estómago. Míralo ahí, semen, 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 36 de estómago, aquí. Es un punto muy especial para las patologías que hemos mencionado. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa, señor. Ya ustedes saben que la Academia Superior está impartiendo cursos profesionales a distancia. Los que están interesados, por favor, pónganse en contacto con nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos. Hasta ahora.